A poco agarrando el ritmo de lo que es la liga y una primera salida no muy buena con cositas que pasaron, pero cosas que uno puede resolver a medida que uno va lanzando. Una segunda salida mucho mejor y bueno, ¿qué te puedo decir? Haciendo el ajuste y pichando cada pichón que se tiene que hacer, yo creo que se hacen los resultados. ¿Fue clave en tu segunda apertura el hecho de haber sacado esos dos innings donde te colocaron hasta tres corredores en circulación, haber salido esos problemas fue clave? Claro, claro, por supuesto, uno haciendo los ajustes, cosas que pasan en el juego, errores que le pueden suceder a cualquiera, pero siempre manteniendo la concentración, yo creo que es lo más importante en nosotros los lanzadores, mantener el enfoque en cada picheo y bueno, sacar esos dos innings con esos otros hombros en base, te inspira más y te lleva a seguir llevando el ritmo del juego a lo que fue después mi tercero, cuarto y quinto inning. ¿Te consideras como la tabla de salvación del picheo de Braavos? Mira, tenemos un equipo bastante sólido, tenemos bastante juventud, tenemos la rotación, nos vemos bastante sólida, me parece que no soy el único que puede sacar la cara, está mi persona, está Omar Roveda, tenemos unos importados que también nos pueden ayudar y nos siguen llegando piezas muy claves y pienso que toda esa unión nos va a dar el resultado para enero. En tu carrera hubo un antes y un después de lo que fue la temporada pasada, recordamos aquella actuación en el juego de La Chinita, luego siendo parte del refuerzo de Cardenales, bueno, estuviste hasta la serie del Caribe con el equipo de Aglia, ¿hubo un antes y un después de la temporada pasada para Omar Bencomo? Mira, sí, bueno, siempre he mantenido el mismo ritmo de trabajo, el mismo enfoque, yo creo que eso es la clave de Omar Bencomo, el trabajo y el enfoque de la rutina del día a día, pienso que es lo más importante en nosotros, en aquellas personas que puede dar un reflejo, como podría decirlo a mí, yo creo que es algo que yo les podría dar ese consejo, que trabajen la concentración, el enfoque y se formen una rutina que es lo más importante para nosotros. ¿Eres agente libre al final de la serie mundial o qué hay para tu futuro en Estados Unidos? Sí, sí, ahorita al final de la serie mundial soy agente libre y bueno, esperando cosas buenas que se van a aproximar a ellos.